...de la tecnología de la información y las comunicaciones, desde el año 98, IRI es docente en grado y postrado, y su actividad está centrada en recuperación de información en niveles de ordenadores, por tuvo el título de doctor por la Universidad de La Coluña en 2002, con una tesis doctoral en el ámbito de recuperación de información en la web. Actualmente, su investigación se centra en la recuperación de información distribuida y la recuperación de información en la web, estudiando el rendimiento y la escalabilidad de los motores de búsqueda con diferentes arquitecturas distribuidas. Bueno, esto es un poco complicado de decirlo, lo va a explicar en su conferencia. Él también ha publicado en importantes revistas internacionales, como el Convention Processing and Management, y en el Special Issue on Web Information Recreable. Bien, y con esto les dejo con el uso de la palabra. Hola, buenos días a todos, gracias por la presentación. Y simplemente comentar, mi charla es mucho más básica, mucho más fundamental, como la que nos acaba de dar Ricardo, y está basada, si habéis echado un espazo, si habéis mirado el libro de Ricardo, el tema de la información intensiva, pues el 90% de lo que voy a contar ahí, viene ahí más o menos. Es básica, porque os voy a hablar de los modelos básicos de recuperación de información. Vale, es un poco sentar las bases, introducir lo que otros clientes os van a contar, pues más adelante, por la tarde. ¿Vale? Lo que habéis dicho, en la lectura, simplemente quiero sentar las bases y un poco compararlos, o menos que sí. Algunas de las cosas que os voy a contar, pues Ricardo las ha comentado por encima, intentaré profundizar un poco más en ellas, y también comentaré ligeramente los modelos, los diferentes modelos, para dejar espacio también para la gente que venga por la tarde que pueda profundizar. ¿Vale? Bueno, este es el índice, la verdad no tiene demasiada complicación. Una pequeña introducción, y después veremos cada uno de los modelos. A la hora de preparar esta charla, nos recomendar, muy probablemente, que no entraramos en muchas veces técnicos ni matemáticos. Lo he intentado, y digo que lo he intentado, no sé si lo habré conseguido, pues me lo diréis al final. He preparado no meterlo en muchos vídeos matemáticos, aunque a algunos fue inevitable que entraran. O sea que no son matemáticos ni informáticos, o sea que tampoco me gustan especialmente. Bien, empezamos. Estamos hablando, vamos a hablar de estos dos vídeos, de recuperación de información. Y lo primero que hay que diferenciar es entre recuperación de información y recuperación de datos. Supongo que conocéis SQL, o tampoco que hayáis empezado a ver de base de datos, etcétera, desde lo primero que se ve. Y eso es recuperación de datos. Pues, por si no conocéis SQL, simplemente traduzco un poco lo que pone aquí. Select, nombre convocatoria, nota, forma lúdica, voy a anotar en el bauticíclico. Bueno, es algo que hacemos muchos los profesores a lo largo de los exámenes, bien de los que han aprobado. Básicamente, eso es una consulta. Vale, lo interesante de la registración de datos es que hoy tengo la información perfectamente estructurada, perfectamente clara. Tendré mi tabla de alumnos, en donde ya aparecerá un brillo, por supuesto, convocatoria, la nota, etcétera. Vale, va a haber una serie de columnas, es decir, previamente, yo he tenido que, de alguna manera, pensar, abstraer, imaginar, y es estructurar esa información. Vale, un proceso bastante sencillo, pero hay que hacerlo previamente. Una vez que tengo la información perfectamente estructurada, en forma de tabla, es lo normal que tengo en un día, si supongo que habéis manejado, pues, Arcex, o incluso Excel, es una forma muy, muy, muy básica de base de datos, pero es la idea, yo tengo una información en columnas, y a partir de ello quiero extraer determinada información. Lo interesante de la recuperación de datos es que yo ahí sé exactamente la información que quiero tener, sé exactamente lo que quiero. En esta consulta que os acabo de comentar, yo lo que quiero es saber exactamente cuántas personas han aprobado. Y lo mejor de todo esto es que yo puedo comprobar si la respuesta es correcta o no, es decir, yo voy al origen de los datos y, de modo absolutamente objetivo, y eso es algo que a veces puedes entender, sobre todo en las revisiones de que la aprobada es un 5, un 4,9, un 4,8, pero, objetivamente, todos sabemos cuál es la respuesta correcta para esta pregunta, la hay. Vale, pues bueno, eso es lo que se resuelve, lo que se arregla en recuperación de datos. No que es ese un campo trivial, vale, también hay investigación alrededor de este campo, está fuera de la parte de la recuperación de información, y básicamente lo que es en este campo, en la parte de base de datos, aparte de investigar en nuevas formas de bases de datos, se centran sobre todo en evaluar la eficiencia, en medir la velocidad y el espacio. Traducido, yo quiero que mi base de datos se ocupe muy poco y que vaya muy rápido. Vale, esa es la idea. Quiero tener un montón de datos inmetidos y que me ocupe lo mínimo posible, y quiero que se vaya muy rápido, buscándola normalmente. Vale, eso es recuperación de datos muy fácil de medir, bueno, muy fácil. Pero mire, si estuviera aquí, gente del campo de base de datos, pues, tendría más que decir, por supuesto, pero, bueno, es algo bastante objetivo de medir. Y, por otro lado, tenemos la recuperación de información. Recuperación de información, bueno, ahí tenéis las, dependéis si buscamos las siglas en español o en inglés, CRI o IR, que es como en el nombre de ellos se suele hablar de recuperación de información. Bien, recuperación de información, y Ricardo ya ha hablado mucho de eso, pero, bueno, dejadme que profundice un poco más. Es cualquier necesidad de información que tengamos. Y aquí, Ricardo también lo ha comentado bastante bien, no tenéis que limitaros solo a lo que estamos acostumbrados a ver y a utilizar. Vale, lo típico. Quiero información sobre las elecciones del 9 de marzo. Esa es la típica consulta que nosotros, pues, estos días, durante los próximos días también, tendremos, sí, iremos a Google, a Lejú, a donde se ve, y haremos esa búsqueda. Y lo que decía Ricardo, pues, haremos un proceso mental de abstracción, y al final, pues, pondremos elecciones, marzo, o elecciones España, y ya está. Quiero, los últimos documentos relacionados con eso. Pero en recuperación de información hay más. Estamos muy acostumbrados a trabajar con eso hoy en día, pero, si yo quiero averiguar cómo es una orquídea, ¿cómo hago eso? Hoy en día lo podemos hacer. La mayoría de buscadores me permiten buscar imágenes. Normalmente vamos al buscador de turno, vemos orquídea, y en vez de ver documentos web, queremos ver imágenes, y aparte de alguna señora que se llama orquídea, pues me aparecerá la foto, probablemente. Vale. Pero más. Yo quiero encontrar una canción. Vale. He puesto eso ahí, estoy seguro de que todos, ¿sabéis a qué canción me refiero? Pero conseguir que hagas un buscador es más complicado. He puesto la canción aposta, porque cada vez en Internet, lo estaréis viendo, hay más multimedia. YouTube, es decir, cada vez los contenidos que aparecen ahí no son solo texto, páginas web, sino que tengo más información. Y tengo que ser capaz de buscar sobre esa información. Eso todo es recuperación de información. Vale, quiero que no os entréis solo en, me imaginéis solo, la cajita de texto de Yahoo o de Google, y ahí te voy a declarar mis palabras mágicas y a partir de ahí encontrar lo que yo quiero. Vale, es más que eso. Y, lo interesante de los próximos años, lo que comentaba Juan Antonio, es que se abren campos nuevos. Vale, pues hay muchos campos en los que trabajar. Uno de ellos, por ejemplo, es, la función de recuperación multimedia, ya hay algunos buscadores, que os permiten, por ejemplo, sé que había probado uno, no hace demasiado, que os permiten buscar programas de radio grabados, Estados Unidos, por supuesto. Entonces, tenéis tu programa de audio, y hasta aquí libera Bill Clinton. Pues tú ibas allí, ponía Bill Clinton, y te mostraba, te daba los, los trozos de audio, en donde aparecían esas palabras. Vale, pues bueno, las líneas van por ahí, pero ¿y por qué no dentro de unos años yo puedo buscar un diálogo de una película? Toda la derecha. Yo voy a un buscador y que me lleve al trozo concreto, a la escena concreta, en donde se reproduce eso. Todos lo sabemos, todos lo podemos reconocer fácilmente, pero los buscadores todavía no. Vale, hay mucho campo por ahí abierto. Bueno, en vez de profundizar por ahí, me voy a centrar en la parte de texto, de hecho, la mayor parte de mi charla se centra en la parte de recuperación de información texto, normal y corriente, la más sencilla, porque os voy a hablar de los modelos básicos que hay. Pero quería introduciros esto para que abriéres nuestra mente. Bien, ¿cuál es la diferencia fundamental, centrándome en el texto ya, entre la recuperación de datos y la recuperación de información? La estructura. En recuperación de datos, hay una estructura clara. En recuperación de información, no hay estructura. Por ejemplo, si pensamos en la web, si habéis publicado una página web alguna vez, si habéis hecho blogs, si habéis salvado una página web alguna de un lado, lo que sea, ¿alguien os controló lo que escribisteis? No. ¿Alguien os obligó a una estructura determinada? No. No es lo mismo que si, por ejemplo, cuando yo le pongo un trabajo a mis alumnos, la recuperación de información, le digo, vale, me vas a hacer un trabajo, pero quiero que tenga una introducción, un estado del arte, lo que sea, y unas conclusiones. Le mando, obligo, a que tenga una estructura determinada. Después, ahí se puede flexibilizar un poco. Pero hay una estructura base. Cuando colgamos ahora en Internet, nadie me obliga a seguir una estructura determinada. Eso deriva en los problemas que comentaba Ricardo en el chat anterior. La calidad de los datos, la falta de estructura, como yo escribo sin que nadie me controle, puedo meter gazapos, puedo meter información falsa, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, para lo que me interesa en IR es que el texto no tiene una estructura clara. Aunque yo ponga una lista de notas de alumnos, no tiene por qué seguir la estructura que tenía antes clara en mi base de datos. Y eso lo que complica es el proceso de búsqueda. Así como en el caso anterior, en recuperación de datos, yo sabía exactamente cuál era la respuesta correcta, en recuperación, no existe, lo que pongo ahí en negrita, la respuesta correcta entre comillas. Para cada uno de nosotros habrá una respuesta correcta. Por ejemplo, ¿quiere información sobre las ediciones del 9 de marzo? Cada uno de los que estamos aquí, probablemente, si yo os doy una lista de documentos, unos considerarían un documento relevante y otros otro. Es así. Cada uno de nosotros tenemos nuestro contexto, la comentada de Carlos nos hablarán mañana, y, en función de ese contexto, consideraremos unos documentos relevantes u otros. Es más, en función del tiempo, un documento relevante hoy, probablemente el día 10 de marzo, ya no sea relevante. El concepto de relevancia va cambiando, va cambiando con el tiempo, va cambiando con las personas, es algo muy complicado. Pues bien, un buscador, o en recuperación de información, lo que se intenta, lo que se trata, es de obtener el documento relevante, o los documentos relevantes, para una consulta determinada. ¿Qué es lo que importa en recuperación de información? En recuperación de datos, me importaba, porque lo que yo medía, lo que yo evaluaba, era la velocidad y el espacio. Es decir, cuánto ocupaba, y los datos, y lo rápido que era. Aquí también, pero lo que más importa es la calidad de la búsqueda. Estoy seguro de que todos firmábamos aquí un buscador que tardase 5 minutos de reloj en darle la lista de resultados. Pero, si me garantizan que de esos 10 resultados se me van a mostrar los 10, son los que yo estoy buscando, yo estoy 200 minutos. Me voy a tomar café, con calma, vuelvo, y sé que tengo ahí los resultados. Vale, es muy importante la calidad de la búsqueda, lo que Ricardo hablaba de decisión y exhaustividad. Vale. Bien, como aquí no podemos obtener la respuesta correcta, lo que hacemos es aproximar. Y los modelos que les voy a presentar, lo que plantean son distintas formas de aproximar esos documentos que yo considero relevantes. ¿Vale? Tenemos que aproximar porque los ordenadores, por muy rápidos que sean, son tontos. De hecho, recuerdo un profesor que me daba mi clase decía que los ordenadores son unos tontos muy rápidos. Y es así. Vale, no son capaces de comprender y, por lo menos, a medio o largo plazo no creo que lo vayan a ser. Ese es el paso clave para muchas cosas. Reducciones, búsquedas sobre todo. Vale, básicamente lo que hacen es matching de palabras. Bueno, aquí tenéis un diagrama que Ricardo puso uno muy, muy parecido. Trabajo con él sobre toda la charla de qué es un sistema de recuperación de información. pues, un poco me repito lo que comentó Ricardo. Aquí tengo en el medio un sistema de recuperación de información que si queréis podéis pensar en un buscador de internet o en un buscador de una librería digital, lo que vosotros queráis. Un buscador que tengáis instalado en vuestro ordenador. todo es funcional de la misma manera. Parto de una colección de documentos, por ejemplo, la web, por lo que somos capaces de crear la web, los documentos que tengo en mi librería digital, los documentos que tengo en mi ordenador, lo que sea. Mi sistema de recuperación de información se va a encargar de indexar esa información, es decir, extraer lo importante de esos documentos. Hoy en día lo importante se considera que es todo, bueno, inicialmente se consideraba de estrella sobre lo importante y va a tener que interactuar frente a las consultas. Los usuarios de un usuario individual o de un usuario de ese conjunto van a lanzar consultas sobre el sistema de recuperación de información y lo único entre comillas que tiene que hacer el sistema de recuperación de información es a partir de toda la colección de documentos sacar una lista de documentos ordenados. Oye, pues, para tu consulta elección es 9 de marzo estos son los documentos que yo considero más de grandes. Bien. Esto está sacado literalmente del libro de Ricardo de Fayate. Es una definición del problema de la recuperación de información y es bastante interesante. Y de hecho es el grupo de la charla que nos acaba de dar. ¿Qué es lo que se hace en recuperación de información? Pues partimos de dos bases. Por un lado, una necesidad de información que nos comentaba Ricardo antes y ahí esa necesidad de información puede ser la consulta. Hoy en día, tal y como funcionan los buscadores, la necesidad de información es sólo la consulta. Las dos palabras que decía Ricardo que nosotros ponemos delante del teclado en MP3 no es aquel. Pues esa es mi necesidad de información. Pero en el futuro, como le comentaba Ricardo, va a estar más. Va a estar ese contexto y ese contexto pues va a ser yo mismo. la información que tenga el buscador sobre mí. Pues mi edad, mi profesión, las búsquedas que yo he ido haciendo, mis secretos de búsquedas, eso le va a dar un perfil claro de cómo soy yo, qué temas que suelo buscar normalmente y a partir de ahí se supone que me va a enfocar mucho mejor la búsqueda. O sea que cuando hablamos de necesidad de información, aunque lo normal es que pensemos de inmediatamente en la caja de texto, hay más por detrás. Y ese cuanto más eso es algo que está por definir. Todavía es una línea de investigación muy interesante como contaba Ricardo. Y parto de una necesidad de información y un conjunto de documentos. Y lo que tiene que hacer y el sistema de representación de información es ordenar los documentos de más o menos relevancia para esa necesidad y presentarlos en conjunto de los más relevantes. Por lo que decía antes Ricardo, con los 20 primeros, más que suficiente. Y esto a su vez se divide en dos sus problemas. Por un lado, definir un modelo que me permita calcular la relevancia de esos documentos frente a una consulta y por otro lado hacerlo rápido. Es decir, el modelo me va a permitir hacerlo bien y el tema de la eficiencia me va a permitir hacerlo rápido. Eso es otra cosa. Hoy en día estamos acostumbrados a ir a nuestro buscador y si tarda más de un segundo algo pasa. Empezamos a mirar el ordenador enseguida a ver si tendré bien metida la clave o qué está pasando pero esto va lento. Las dos cosas van unidas. Por lo que un modelo que me resuelva las búsquedas bien, muy bien y por otro lado tengo que hacer eso rápido. Yo me voy a centrar en esta ponencia en la parte del modelo. Hablaré de los modelos básicos que me van a identificar documentos relevantes. Pero por detrás siempre que pensamos en un modelo tenemos que pensar en la eficiencia también. No me vale decir al tener un modelo impresionante si va a tardar realmente mucho en ejecutarse. Relacionado con esto cuando definimos un sistema de recuperación de información derivamos en esos dos sus problemas que se evalúan de manera independiente. Por un lado está la evaluación de los modelos de recuperación de información y ahora pues una serie ahí es donde entran una serie de palabras que suenan si habéis visto un mínimo de recuperación de información decisión exactidad decisión a 10 todo ese tipo de medidas que se utilizan para ver lo bueno o malo que es un buscador lo bueno o malo que es un modelo. De lo cual si queréis plantear un modelo hay una serie de medidas que os van a decir si es bueno o malo. La manera de hacerlo la manera de funcionar es tenemos una colección de documentos cerrada tenemos unas búsquedas ya predefinidas y una serie de documentos que se consideran relevantes para esas búsquedas. Yo ejecuto mi sistema y comparo cuántos de los documentos relevantes yo he encontrado y qué posiciones están. Y en base a eso sabemos lo bueno o malo que es. Tengo que viene el problema y es que todo esto es subjetivo. Y pasa lo mismo que en el fútbol. El árbitro está ahí y comete errores. Se supone que comete errores para los dos equipos. Vale, pues aquí la misma idea. Habrá un conjunto de expertos que seleccionaron los documentos relevantes y se supone que cometen errores para todo el mundo. En la parte de evaluación del rendimiento de los índices de línea de investigación son las medidas de cronómetro más de los dos. Por una parte de tener el modelo y por otra parte yo quiero ver que ese modelo funciona bien, que es muy rápido, que ocupa poco y que también es otra línea de investigación bastante interesante. En general si nos centramos en la recuperación de información en la web es lo peor. Ya habéis visto el panorama que nos pintaba Ricardo pues hay que trabajar con un volumen de información brutal que nunca hasta hoy en día tuvimos enfrente y además tenemos un montón de usuarios muy heterogéneos. con lo cual la recuperación de información en la web es lo más complicado que hay. Quiero haber hecho trabajo con modelos y algoritmos específicos específicamente diseñados para la web. Bien, vamos a ver un poco de historia. El campo de la recuperación de información La verdad es que es el curso muy de moda hace unos años la década de los 90 fundamentalmente pero es una línea de investigación que viene de muy atrás no de hace 4.000 años no se ha llevado 4.000 años investigando en IR pero bueno sí que se empezó hace 4.000 años a utilizar técnicas que me permitiesen recuperar información más rápido. ¿Cómo? Estoy hablando de los esquizos y ese tipo de civilizaciones que ya tenían documentos y que tenían unos mecanismos muy básicos para localizar rápidamente esa información. ¿Qué mecanismos? Un índice. Supongo que todos recordaréis o menos yo sí el típico cajón gigante que había a la entrada de las bibliotecas en donde tú cuando llegabas allí te hablaban de los 80 o 70 le decías escribir un libro de quien sea pero antes pusieras al cajón usabas por índice de autor encontrabas la ficha ibas con la ficha al mostrador y te daban el libro correspondiente era un índice un índice en papel que habían indexado manualmente título y autor pero era un índice ni más ni menos y hoy en día seguimos trabajando con esos índices ¿Qué pasa? Son índices en el ordenador y el ordenador como es un tonto muy rápido yo le puedo mandar a indexar todo esto es la principal ventaja que tenemos en el día pero seguimos trabajando con índices ¿Vale? Bueno como comento ahí con la aparición del PC con eso porque tener equipos no son menos potentes y baratos se fue en los 80 pues esa capacidad de indexación se aumentó muchísimo y ya con la aparición de la web el concepto de recuperación de información cambió cambió totalmente la web la web en sí surgió a principios de los 90 ¿Vale? y poco a poco pues esto sigue creciendo de manera exponencial había al principio pues muy pocas páginas web perfecto era más o menos controlable pero enseguida eso empezó a crecer de manera brutal y ahí hay muchísima cantidad de información es más tengo dos vertientes de la misma historia por un lado tengo un montón de información ahí disponible para que yo acceda a ella y por otro lado tengo un montón de usuarios potenciales que pueden acceder a mi información eso fue lo que conseguí con la web con la internet facilité que la gente pudiese acceder directamente a esa información ¿Vale? todos hoy en día pues podemos tener un precio más o menos razonable eso sería la discusión conexión a internet en casa y desde ahí podemos acceder a toda la información que queramos ¿Vale? pues vamos hay un gran volumen de audiencia ahí y además cualquiera de nosotros puede publicar ahí la información lo podemos ver podemos ver la web como un medio de publicación ¿Vale? un control editorial pero es un medio de publicación para que todo el mundo pueda publicar y todo el mundo pueda consultar aquí tenéis un pequeño gráfico de la década de los 90 que fue más o menos cuando hubo el gran empezó a haber todo el movimiento alrededor del tema de recuperación de información en la web y de hecho pues muchos de los nombres que veis ahí son los buscadores en el momento en el que surgieron supongo que suena aquí tenéis la Google Google Salve Likos algunos disparcieron otros no existen ahí no a principios de los 90 había algo que se llamaba Archie en principios de los 90 todavía no había web lo único que había era lo que llamábamos servidores de PTP anónimos sitios donde había ficheros entonces tú cuando querías descargar un fichero usabas el Archie para encontrar ese fichero cuando lo localizabas te lo bajabas la web surgió en principios de los 90 y veis que justo a partir de ahí empezaron a aparecer los primeros buscadores por hablar de Yahoo Yahoo surgió de dos estudiantes de doctorado que estaban en Stanford una idea de lo más sencilla había muchas páginas web y decidieron oye pues voy a clasificar esto un poco para que sea más fácil para la gente encontrarlo y fue eso una clasificación de páginas web ni más ni menos claro cuando empezaron a saturar la red de Stanford decidieron montar su empresa y a partir de ahí llegaron a lo que conocemos hoy en día pero al principio era todo más o menos pequeño más o menos manejado claro si nos vamos a finales de los 90 es cuando aparece Google ahí el volumen de información que había ya era brutal de hecho una de las principales aportaciones de Google fue cantidad de información que es capaz de inversar de trabajar y aparte que lo hacían muy bien está por aquí en 95 parece la AltaVista no sé si la habíais si la habéis usado alguna vez yo recuerdo que la AltaVista no es especialmente bueno o sea tengo encontrado documentos relevantes en la posición 100 tenía ingresado muchísima información pero no era demasiado bueno buscando la gran potencia de Google cuando se usó porque dio un giro en ese sentido en el sentido de que ingresaba muchísima información y buscaba realmente bien bueno esto es un poco para ubicarnos y sobre todo que veáis que la parte de recuperación de información no es algo muy moderno es más se llevó trabajando en este campo durante muchísimo tiempo simplemente ahora tiene un gran empujón por el problema que tenemos con la web bien y esto es el como definiríamos o describiríamos el proceso de recuperación de información Ricardo también puso un gráfico muy parecido a este en su charla creo que le daba la vuelta pero es la mi vida de hecho esta se acabó de subir con lo cual el copiado soy yo pues digo lo mismo que él esto tenemos que verlo desde dividido en dos partes la parte de la derecha en el caso es la parte de indexación es la parte que se hace offline la parte que nosotros no vemos la parte más costosa la parte que nosotros vemos como usuarios es la parte de la izquierda vale que no sé si habéis instalado una vez en vuestro ordenador un buscador de de esto el de Google o el de Google o el que sea que cuánto tiempo se sigue indexando vosotros lo instaláis lo dejáis ahí y de repente te dice estoy indexando y ahí se sigue indexando depende de lo que tengáis en vuestro disco duro pero mucho tiempo una hora dos horas aparte se supone que lo hacen los ratos libres para que tú no lo notes la parte de indexación es un periodo muy costoso se supone que lo recuperamos con creces y es así en la parte de búsqueda después cuando yo quiero encontrar algo pongo lo que estoy buscando e inmediatamente obtengo la respuesta en eso se basa la recuperación de información de hecho aquí tengo el índice no voy a entrar mucho en prácticamente nada en detalles técnicos como es el índice y todo eso pero es lo que une las dos partes en la parte de indexación yo creo ese índice y en la parte de búsqueda yo tiro de ese índice que utilizo bueno describo un poco el proceso de recuperación de información partimos yo aquí he procurado ponerlo lo más genérico posible de una base de datos de texto y esa base de datos de texto por ejemplo en el gráfico que nos ponía Ricardo era la web yo ahí tenía un montón de documentos y utilizaba un curable para acceder a ellos la base de datos de texto que puede ser el disco duro de vuestro ordenador ahí tenéis un montón de documentos que queréis buscar más adelante en ellos vale cualquier cosa no solo la web ni solo vuestro ordenador lo primero que voy a hacer sobre esos documentos es operaciones de texto por ejemplo lo que he comentado Ricardo me dio todo a minúsculas ¿qué pasa con los acentos? los quito, los dejo, los pongo pues claro los ingleses no tienen ese problema nosotros sí sabéis que una palabra puede significar cosas distintas dependiendo si va acentuado o no pero claro después tenemos que tener en cuenta que personas que vayan a buscar pueden cometer falta de fotografía con cual bueno la tendencia es a eliminar acentos y ya está lo más sencillo Stemming que hizo referencia a ello Ricardo plurales y singulares quedarme con el infinitivo del verbo todo ese tipo de lematización sería la traducción probablemente ni siquiera sé que existe en español pero bueno todas esas operaciones se hacen sobre el texto para facilitar la búsqueda se supone pues bien una vez que he hecho esas operaciones sobre el texto lo siguiente es indexar indexar es un proceso muy sencillo el concepto es muy sencillo tengo mis documentos y lo que voy a hacer es extraer todas las palabras de los documentos y mirando en qué documento aparecen vale por ejemplo Quijote Quijote aparece en estos documentos de aquí para después facilitarme la búsqueda y eso lo almaceno en un índice ¿Cuánto ocupa un índice? pues bueno hoy en día con las tasas de compresión así más o menos al estado del arte si tenéis comprimir ocupa el 30% del tamaño del texto original vale sin tasas de compresión sin compresión estaría ocupando más o menos un índice si tenéis un giga de texto el inicio va a ocupar un giga si tenéis un giga de texto y trabajamos con técnicas de compresión ocuparán los 300 medios vale son tamaños más o menos respetables el índice lo genera un proceso muy costoso una historia generada ahí queda y viene la parte de búsqueda aquí estaría el usuario que va a indicarme su necesidad de información con un par de palabras repetiré las operaciones de texto sobre ese par de palabras o cuando viene minúsculas o cuando viene minúsculas o cuando viene acentos o ese tipo de cosas y si es necesario la mayoría de los buscadores no lo van a hacer pero podrían realizar operaciones de consulta pues lo típico expandir una consulta con sinónimos yo busco una serie de palabras y el propio buscador me añade sinónimos para facilitarme la búsqueda se supone normalmente los buscadores en día no lo hacen porque ya con un par de palabras que metamos van a encontrar muchísima información no hace falta en cualquier cosa realizar el proceso de búsqueda en sí que no es más que ver los documentos en donde aparecen esas palabras que ya he indicado y por último ordenarlos que se supone que me indicarán primero aquellos documentos más relevantes para mí y volver a empezar ¿vale? si os gusta la parte de recuperación de información pues cada caja que veis ahí es un mundo en lo que os podéis meter cada caja de esas intercambio usuario operaciones de texto indexado búsqueda ordenación es una línea de investigación a su vez con muchas sublinas en la que podéis trabajar ¿vale? de hecho una parte que yo la opinión personal ya creo que va a cambiar mucho mi futuro es la parte de intercambio usuario lo dejaba ver Ricardo hoy en día la manera de buscar es muy artificial nosotros lo entendemos bien pero yo siempre pongo el mismo ejemplo si tengo que pensar en explicarle a mis padres cómo funciona un buscador es muy complicado o sea decirle no, a ver tú quieres irte de viaje a Canarias pues vienes aquí con el viaje a Canarias y ahora pues yo que sé tener que ir mirando a una a ver qué te parecen es un proceso complicado no es nuestro ideal tenemos que ser aunque no lo creáis así usuarios expertos para manejar un poco esto bien me meto ya en la parte de modelos y antes empezar a hablar de los distintos modelos que es un modelo si vais al diccionario y buscáis modelo os voy a poner que un modelo es una representación abstracta de un proceso traduciendo trabajamos con modelos usando modelos muchas veces los modelos financieros son un poco más así de la calle que a mí me chiflan los juegos de coches son modelos los juegos de coches que son muy buenos además es un modelo que me representa en la pantalla de un ordenador conducir un coche su cambio de marcha su volante su lo que sea eso es un modelo un modelo es algo una representación abstracta y algo real se supone que al hacer un modelo yo tengo que estudiar las especulaciones del modelo real y me va a permitir que el modelo es traer una serie de conclusiones y lo que más me interesa es hacer una serie de predicciones claro cuanto más se parezca mi modelo a la realidad mejor serán esas predicciones eso es un modelo abstracto si yo pienso un modelo de recuperación de información lo que estoy planteando es un modelo abstracto una recuperación abstracta del proceso de recuperación de información de eso que os comentaba antes de tengo una necesidad de información tengo unos documentos quiero los documentos relevantes para esa necesidad de información eso es un modelo de recuperación de información y la manera en la que yo represente los documentos represente las consultas la necesidad de información y la manera en la que me explotó la manera en la que saco los documentos ordenados eso es lo que me va a marcar lo bueno o malo que es mi modelo vale se supone que yo en mi proceso de selección digo no esta es la mejor manera de representar la realidad un modelo de recuperación de información lo que va a hacer es el objetivo final que tiene que intentar hacer es ver si un documento es relevante o no para nosotros es decir predecir si un documento será o no relevante y eso me lo va a marcar fundamentalmente la organización de los documentos o sea el algoritmo del ranking eso va a ser la clave vale bien como puedo representar un documento pues aquí se plantean muchas preguntas ya un documento va a ser un conjunto de términos o palabras claves se utilizan como sinónimos en hierro y se supone que un término es una palabra útil que me permite identificar el contenido o la temática del documento siguiendo esta definición al pie de la letra no todos los términos que aparecen en un documento son útiles realmente es así inicialmente había determinadas palabras que yo no consideraba útiles por ejemplo palabras lo que se llaman palabras comunes como un word en inglés pues los típicos determinantes preposiciones etc pues la verdad es que eso no me aporta demasiado a la hora de yo hacer una búsqueda no me aporta demasiado y se solían eliminar está claro que aunque yo no tenga no puede extraer una estructura clara del documento sí que hay algo por ahí detrás que me está dando información de lo importante o no que es una palabra por ejemplo si imagináis una página web lo que aparece en el título pues eso es algo que yo he escogido con cuidado y debería ser importante si yo marco una palabra en negrita si la destaco de alguna manera como aquí como la palabra pesos yo estoy dando una mayor importancia se trata de intentar reflejar eso a la hora de representar un documento si os fijáis a la hora de las palabras comunes os comentaba que no se solían utilizar hoy en día sí no se solían utilizar por el doble motivo porque son palabras que no me aportan demasiado y preocupaban espacio hoy en día las técnicas de compresión funcionan muy bien y si habéis ido últimamente a comprar el disco duro en una tienda están tirados es decir el espacio de almacenamiento cada vez es más barato con lo cual no tengo demasiados problemas de espacio demasiados y tiende se tiende a indexar las palabras comunes aparte son son útiles un ejemplo son útiles para las búsquedas por literales perdón imaginaros que yo hago la búsqueda ser o no ser si yo elimino las palabras comunes ser bueno parece útil vamos a dejarla o no mucho fuera me la cargo no bueno puede ser igual va a aparecer el ser es decir me quedo con ser no y si vais a buscar eso no vais a encontrar lo que estáis buscando por lo tanto las palabras comunes aunque no son fundamentales y que son importantes en determinada búsqueda y hoy en día tienden a tienden a incluirse bien no solo en historia para ver una pincelada de como representa un documento como representa una consulta pues hoy en día como un conjunto de términos es decir la manera que representa un documento representa una consulta y en el futuro pues en el futuro voy a añadirle más cosas el perfil del usuario etcétera formalmente formalmente un modelo esto se ha sacado de los libros de Ricardo un modelo de recuperación de información lo voy a representar en base a cuatro elementos todos los hemos visto lo han sacado de comentar la manera de representar los documentos la manera de representar las consultas f que es la manera en la que relaciono todo la manera en la que relaciono las consultas con los documentos y por último la función de arranque con f extraeré una serie de documentos relevantes para una consulta y con r ordenaré esos documentos de más a menos relevancia para la consulta y ya lo que me voy a centrar ahora es en los modelos clásicos vale modelo booleano probabilístico y vectorial os he puesto entre paréntesis en que se basan cada uno de ellos el modelo booleano que se basa en la teoría de conjuntos va a ser recordar lo que estudiábamos en la educación básica los diagramas de Benning y demás es el que es muy sencillo de entender el básico el segundo es el modelo probabilístico que se basa en la teoría de probabilidades y sintiéndolo mucho pues me tengo que meter un poquito lo mínimo con probabilidades con combinatoria y por último el modelo vectorial que como decía Ricardo es el más utilizado de un día se basa en el espacio vectorial bien el modelo booleano bueno como os comentaba ahora el modelo booleano se basa en la teoría de conjuntos y básicamente su principal característica es que la relevancia es binaria y esto que parece una parte tan importante sí que lo va a ser una relevancia binaria quiere decir que un documento es relevante o no es relevante no hay mil distintas y eso me va a plantear problemas a la hora de tener un ranking una lista ordenada de documentos porque tendré o relevantes o no relevantes no podré valer mal de ninguna manera bien a través del modelo booleano veremos ahora un par de ejemplos la consulta va a ser un criterio preciso va a ser algo parecido a lo que hacía en recuperación de datos y especifico exactamente lo que quiero recuperar un poco más de maniobra un documento lo voy a presentar como un conjunto de términos en donde un término pertenecerá a ese documento estará presente en ese documento o estará ausente no va a haber grados de pertenencia y algo que a priori parece lógico y razonable y bueno no es tanto yo puedo tener términos que puedan pertenecer más a un documento o más a otro por ejemplo un término que pertenece en un título de un documento tengo que dar un peso un poco más grande un poco más importante pero bueno en el modelo booleano básico no se refleja de ninguna manera y las consultas se basan en expresiones booleanas no sé si conoces el álgebra de Boole pero se puede traducir muy fácilmente en teoría de conjuntos las consultas se van a basar en una operación AND que es lo mismo que hacer una intersección de conjuntos en una operación OR que es lo mismo que hacer una unión de conjuntos en una operación NOT que es lo mismo que hacer el complementario de un conjunto veamos ahora un par de ejemplos el resultado que voy a obtener es un conjunto de documentos sin ordenar en principio en donde un documento pertenece al resultado se cumple todos los criterios de la consulta sino no pertenece por ejemplo vamos a suponer que tengo siete documentos esta es mi mi colección de documentos tengo el documento uno que lo represento como un conjunto de dos términos en este caso perro y gato documento 2 gato documento 3 perro, gato y loro documento 4 loro y gato loro perro loro perro bien lo represento de esta manera estos son los conjuntos asociados a cada uno de los términos y yo ahora realizo mis consultas es una consulta sencilla quiero todos los documentos que contengan la palabra gato pues es muy fácil simplemente me va a dar el documento uno dos tres y cuatro porque en todos ellos si os fijáis aparece la palabra gato bien está claro lo que estoy buscando me permite consultas un poco más refinadas y si lo sabemos manejar bien bastante potentes quiero todos los documentos que tengan las palabras perro y gato intersección de conjuntos and me permite hacer intersección de conjuntos aquí tengo perro aquí tengo gato pues documento 1 y documento 3 contienen los dos términos bien más consultas quiero todos los documentos que tengan perro y gato pero que no tengan la palabra loro es muy importante esta búsqueda también pues yo me voy a lo que tenía tenía el documento 1 y el documento 3 si elimino los que tienen la palabra loro me quedo con el documento 1 vale por último un ejemplo de una búsqueda oro quiero todos los documentos con la palabra gato o la palabra loro serían todos estos de aquí todos menos el documento 7 vale bueno eh que tiene de bueno el modelo booleano es muy intuitivo la verdad poco que que recordéis de teoría de conjuntos muy fácil de utilizar muy fácil de entender sobre todo para los informáticos una de sus principales ventajas es que es muy fácil de implementar vale si lo tenemos que que programar muy sencillo de hacer los primeros sistemas de recuperación de información se basaron en este en este modelo eh sobre todo los primeros modelos en los primeros sistemas perdón porque están basados para los metidos digitales y cosas por el estilo en donde quienes los iban a usar eran los bibliotecarios que son usuarios expertos vale con lo cual voy a manejarlo muy fácilmente hoy en día pues hoy en día no se utiliza vale por lo menos directamente no se utiliza ¿por qué? porque no hay un baremo en los ejemplos que os acabo de poner aquí por ejemplo yo quiero todos los documentos que tengan las palabras gato o loro ¿cuáles pondrías de primeros? pues yo pondría de primeros al documento 3 y al documento 4 ¿por qué? porque esos dos tienen las dos palabras que yo estoy buscando es algo muy sencillo pero que el modelo booleano a secas no permite hacerlo no tiene en cuenta aquí está no tiene en cuenta el número de cláusulas que yo verifico dentro de una consulta es algo muy sencillo otro problema no tiene en cuenta el número de veces que aparece una palabra en un documento ya hablaré de esto más adelante en el modelo vectorial no permite acertos parciales esto es algo que hacen la mayoría de gustadores hoy en día seguro que habéis ido a buscar algo a Google Yahoo habéis puesto más palabras de la media 3, 4, 5 pero tantas habéis puesto que no había ningún documento que tuviese todas las palabras que estabais buscando que suelen hacer los buscadores en ese caso pues se cargan una o dos palabras de nuestra busca y te dicen oye con todos yo no he encontrado ninguno pero he encontrado estos que tienen 3, 4 palabras de los que tú estabas buscando no, el te da una buena pista porque bueno con el modelo booleano en principio no podemos hacer esto pero el problema más grave es que yo no puedo ordenar los resultados bueno pues otro segundo problema más más indirecto digamos es que no es un modelo trivial para usuarios normales digamos usuarios sin conocimientos informáticos o de la cara de Google o del modelo booleano necesito información sobre perros y gatos igual yo necesito información sobre perros por un lado y gatos por el otro si yo simplemente traduzco esto directamente como perros y gatos perros y gatos lo que tendrán serán documentos que me hablen de los dos pero a mí igual me valen documentos que me hablen de perros o documentos que me hablen de gatos vale la traducción no es directa si utiliza el modelo booleano pues sí a ver vamos a ver a food por ejemplo gasto no gasto hay otra búsqueda también y si vamos a lo que comentaba Ricardo que casi nunca vamos en este caso si vamos a la búsqueda avanzada esto lo tenéis en cualquier buscador si vamos a la búsqueda avanzada veréis algo de este estilo y veréis como suena todo quiero resultados con y no sé si lo vais a leer el teléfono todas estas palabras vamos a hacer nada quiero documentos con cualquiera de estas palabras estamos haciendo un no y quiero documentos con ninguna de estas palabras estamos haciendo un no con lo cual directamente el modelo booleano no se utiliza pero indirectamente sigue existiendo ahí detrás vale poco traducido esto fijaros que esto es mucho más fácil de entender que lo que les acabo de contar para alguien de la calle que no es más que una transformación del modelo booleano bien vamos al modelo probabilístico y en el modelo probabilístico es un modelo más o menos antiguo como todos estos del 77 formulado por Robert John Jones y en que se basa bueno se basa en la teoría de probabilidades pero la idea que hay dentro de todo esto es intentar reflejar la incertidumbre que hay alrededor del proceso de recuperación de información recordad que con un modelo de recuperación de información yo lo que intento es representar de manera abstracta un proceso real el proceso de recuperación de información entonces os planteo lo siguiente yo parto de una necesidad de información y eso lo voy a traducir en una representación de una consulta ahí pierde información lo vimos claro en la sala anterior de Ricardo que mostraba un gráfico como según iba concretando lo que yo quiero buscar iba perdiendo cosas por el camino el ejemplo de los ratones iba a montar ratones de forma políticamente correcta y acababa con trampa de ratones pues bien ahí he perdido información o sea lo que yo digo que es mi representación de consulta no es exactamente mi necesidad de información pasa lo mismo con los documentos yo tengo mi documento original y yo eso lo acabo representando como una lista de términos pues bueno no es exactamente lo mismo entonces el modelo probabilístico intenta representar toda esa incertidumbre toda esa información que yo voy perdiendo por el camino a la hora de extraer los resultados se basa los fundamentos que tenéis ahí en intentar extraer un conjunto de documentos relevantes es decir el modelo probabilístico asume que tenga un conjunto R que es el conjunto ideal de documentos relevantes por una consulta ¿vale? bien el problema va a estar en cuáles son las propiedades todas son las características de ese documento R el modelo probabilístico es un modelo cíclico donde empiezo con una estimación inicial de R ese conjunto de documentos relevantes y mediante con la ayuda del usuario mediante refinamientos sucesivos básicamente me voy diciendo a ese documento relevantes que no este sí este no voy refinando ese conjunto de documentos relevantes bien la pregunta es ¿cómo hago eso? vale me voy a tener que meter un poco en probabilidades he intentado minimizarlo lo prometo sé que vais a pensar que hay muchísimo rol de probabilidades aquí pero lo he intentado minimizar y lo he intentado poner lo más sencillo posible de hecho la vez que el trabajo duro por la tarde a Jesús que es el que nos va a hablar ya a fondo perdón a fondo del modelo probabilístico bien lo que me intenta resolver lo que me intenta resolver con el modelo probabilístico es tener un documento de que es una consulta Q y no sé si habéis visto algo de estadística en algún momento de la carrera pero esto siempre se traducía siempre que veíamos estadística siempre que hablábamos de probabilidades ¿cuál es la probabilidad de que saque una bola roja saque una bola verde en este caso de que D sea relevante con una consulta y eso se indica se representa de esta manera probabilidad de que yo tenga un documento D lo tengo está aquí ¿cuál es la probabilidad de que ese documento sea relevante? y ya me centro en una consulta estoy pensando solo en una consulta bien el objetivo del modelo probabilístico es obtener ese conjunto R que maximice esas probabilidades básicamente consideraré que un documento es relevante si la probabilidad de que sea relevante es mayor que la probabilidad de que no sea relevante ¿vale? hasta ahí más o menos se entiende pero traducido como les gusta hacer esto a los matemáticos ¿vale? si la probabilidad de que sea relevante es mayor que la de que no sea relevante es lo mismo que si yo divido estas dos probabilidades que me da mayor que esa va a ser mi mi medida de similitud ¿vale? supongo que es aquí no son nuestros de acuerdo pero vale y ¿cómo sé yo? ¿cómo calculo yo? ¿la probabilidad de que un documento D sea relevante o no sea relevante? y aquí es donde entra en juego el teorema de Valles esto es estadística pura y dura entonces os lo explico o lo intento al menos de manera básica sencilla de que va el teorema de Valles y después lo aplico de manera sencilla espero también al modelo probabilístico entonces teorema de Valles bien como siempre esto de la estadística empieza de manera más o menos fácil tengo dos casas A la caja B y los típicos ejemplos de que tengo unas bolas negras y verdes en este caso en la caja A tengo tres bolas negras dos verdes en la caja B tengo cinco negras una verde bien por ahora fácil ¿cuál es la probabilidad de que saca de que extraiga una bola verde de A tengo dos de cinco dos quintos ¿cuál es la probabilidad de que extraiga una bola verde de B una de seis un sexto bien el teorema de Valles lo que va a hacer es yo tapo esto y extraigo una bola verde y la pregunta es he sacado una bola verde eso es un hecho ¿cuál es la probabilidad de que lo haya sacado de A? básicamente la probabilidad de que lo haya sacado de B vale el teorema de Valles lo que tenéis aquí anunciado me dice yo he sacado una bola verde ¿cuál es la probabilidad de que lo haya sacado de A? y eso se traduce en una fórmula eso es el teorema de Valles me lo quince de otra manera básicamente vale pues eso es lo mismo que saber que yo estoy en A ¿cuál es la probabilidad de que extraiga una bola verde de A? por la probabilidad de que escoja el cubo A dividido por sacar la probabilidad de extraer una bola verde traducido ¿cuál es la probabilidad de extraer una bola verde de A? en A había dos de cinco dos quintos ¿cuál es la probabilidad de escoger A? pues tengo dos cubos lanzar una moneda de A de 50 por 100 ¿y cuál es la probabilidad de extraer una bola verde de A? ponme un segundo para atrás en total tengo once de las cuales tres son verdes tres once a dos si hacemos esta operación multiplicamos numerador por denominador y esas cosas todas de significación de fracciones que ya sabéis todos perfectamente me da dos tercios y diréis tanto rollo para eso en A hay dos en B hay una y ya está dos tercios o sea hay tres bolas verdes en total era fácil bien era fácil este ejemplo lo que pasa es que el teorema de Valles es muy útil cuando a mí me falta información como es en el caso de recuperación de información del modelo probabilístico el teorema de Valles lo que voy a hacer es aprovechar esa fórmula ley para simplificar para calcular la probabilidad de que un documento sea relevante lo que voy a hacer es darle la vuelta básicamente entonces no pretendo meterme en que hayáis entendido profundamente el teorema de Valles ni nada finalmente quería ver que se basa en el teorema de Valles que os fijéis del teorema de Valles aunque sea con este ejemplo básico de bolas verdes y negras y ahora ahora pasar al modelo probabilístico aplicando Valles simplemente aplicando la misma fórmula que os acabo de enseñar la probabilidad de que tengo de que sea relevante lo traduzco en probabilidad de que tenga un documento relevante de que ese documento sea V por probabilidad de tener un documento relevante dividido por la probabilidad de escoger V al azar y lo equivalente para la probabilidad de que no sea relevante V y ahora viene lo que les gusta lo que les encanta a los matemáticos a mi lo que me interesaba era la división y aquí empiezo a simplificar esto se va y esto se va ¿por qué? sin pretender meter una fórmula en serio si yo estoy haciendo una división evidentemente tener esta probabilidad de arriba y esta probabilidad de abajo no me aporta nada me la escapo probabilidad de que estraiga un documento relevante y probabilidad de que estraiga un documento no relevante es igual siempre no me aporta nada es un valor constante por lo cual me lo cargo con eso lo que estoy haciendo es que aproximo aproximo el valor de la similitud de V frente a V inicialmente sería la probabilidad que tenéis arriba y yo lo voy a aproximar por eso lo de el igual de esa forma de onda con ese valor no me va a dar exactamente el mismo valor me da igual me va a mantener el orden de los documentos recordad que yo lo que quiero tener con esto es ordenar los documentos y eso me lo va a mantener tal cual no va a cambiar nada por ahí no tengo problemas ahora diréis bien antes tenía que calcular la probabilidad de que dado D sea relevante ahora tengo que calcular la probabilidad de que tengo un documento relevante y la probabilidad de que sea D estoy en las mismas se parece bastante pero he avanzado un poco más porque la probabilidad de que dado un documento relevante sea D lo voy a descomponer en la probabilidad de cada uno de esos términos traducido un documento será más o menos relevante en función de los términos que tenga y eso ya se parece un poco más a hierro ¿cómo se hace esto? y aquí simplemente lo voy a introducir y dejo que Jesús por la tarde lo condice más en el modelo probabilístico calcular o estimar estos valores de la probabilidad de que un término sea relevante o no pues no es trivial inicialmente se hacen dos pasos se empieza con una estimación inicial básicamente todos los términos tienen un 50% de probabilidades de ser relevantes y serán la probabilidad de no ser relevantes dependerá del número de documentos en que aparece eso para empezar y después eso se va refinando como el usuario me va indicando que documentos consideren relevantes ¿qué documentos consideren relevantes? la probabilidad de que un término sea relevante será más relevante en cuantos más documentos aparezca y viceversa será menos relevante en cuantos menos documentos relevantes aparezca ¿vale? yo os digo no pretendo profundizar en esto quiero que simplemente veáis que yo puedo conseguir de alguna manera a partir de los términos la probabilidad de que un documento sea relevante la probabilidad de que un documento no sea relevante esto se basa en una serie de asunciones por ejemplo dependencia de los términos dependencia de los documentos relevantes y no relevantes que serían distintas cuando menos ¿vale? pero bueno lo dejo lo dejo y planteado para por la tarde un ejemplo muy sencillo de cómo funciona esto vuelvo a lo de los gatos perros loros etcétera vamos a suponer que tengo cuatro documentos los que están documento 1 y documento 2 son relevantes y documento 3 y documento 4 son no relevantes básicamente lo que se trata es de mirar la probabilidad de que este término perro pertenezca o sea no relevante por ejemplo perro aparece en uno de dos documentos relevantes la probabilidad de que sea relevante es por cinco y gato aparece en dos de dos documentos relevantes con cual parece bastante interesante que los documentos relevantes tengan la palabra gato y lo mismo para la parte de que no sea relevante el término perro aparece en uno de dos documentos no relevantes y el término gato lo mismo aparece en uno de dos documentos no relevantes si quiero calcular la probabilidad de que el documento 1 sea relevante tiene dos palabras el documento 1 que es perro y gato la probabilidad de que perro sea relevante es un medio la probabilidad de que gato sea relevante es uno multiplicamos que da un medio y lo mismo para la probabilidad de que no sea relevante la probabilidad de que no sea relevante el perro es un medio la probabilidad de que no sea relevante el gato es un medio me queda un cuarto y para calcular la similitud con la consulta he dividido una entrada que me da un octavo y eso se aplicaría para cada uno de los documentos en cada paso el doctor me va a indicar Por eso hay una base teórica muy importante. Y con eso puedo jugar. Puedo plantear modelos nuevos, modelos alternativos, y tienen una base teórica por detrás, que nos da un apoyo muy importante. Problemas. ¿Cómo empiezo? El problema de esto es que tengo que dividir los documentos inicialmente en documentos relevantes y no relevantes. Entonces, una vez que tengo hecho eso, a partir de ahí sigo trabajando. ¿Cómo se suele hacer? Trabajar con otro modelo por detrás, modelo vectorial, modelo booleano, y a partir de ahí empiezas a trabajar. Asume que los términos son independientes. Y eso no siempre va a ser así, lo que pasa es que lo asumen todos, en realidad. Os comenté un ejemplo. Si yo os digo una palabra, vais a pensar en otra casi inmediatamente. Romero, Julieta. Pues es probable que en el 90% de los documentos donde aparezca la palabra Romero, aparezca cerca la palabra Julieta. Es decir, los términos no son independientes. Pero bueno, sabéis que esto, si habéis visto estadística, o cualidades, seguro que otra cosa no recordáis. Pero que todo tenéis que ser independiente entre sí, os acordáis. Se basa en eso. Vale, y bueno, no siempre va a ser así en IR. Y otro problema, otro problema importante, es, que le pasaba al modelo booleano también, que no tiene en cuenta la frecuencia de aparecimiento de los términos dentro de los documentos. Está en frecuencia. Entonces, hablaré de él ahora en el modelo vectorial. Bien, el modelo vectorial. Es, eh, es un modelo nuevo que hay que tener, sobre todo para los informáticos, porque es hablar de matrices y ese tipo de cosas que a nosotros, pues nos vienen bien para programar y todo eso. ¿En qué se basa el modelo vectorial? Bueno, se basa en vectores, no se basa en matrices, pero vale. Bien, lo que voy a hacer en el modelo vectorial es definir un conjunto de términos, de palabras clave, que ya os había comentado antes. Hoy en día también os he dicho que todo el texto del documento, eso van a ser todas las palabras clave, o que podría eliminar palabras comunes, hacer este término, esa parte no es alto. Lo que voy a hacer en el modelo vectorial es, los documentos los voy a representar con un vector de términos. Sería esta parte de aquí, el documento 1, pues contiene el término 1, el término 4, etc. Y, de verse, los términos los voy a modelar, los voy a representar con un vector de documentos. Pues el término 1 aparece en el documento 1 y en el documento 4, y así sucesivamente. Si os fijáis, no es más que mirar la, leer la matriz por filas y por columnas. Bien, me quedan las consultas. ¿Cómo represento una consulta? Pues como un documento, os lo había comentado antes. Una consulta es un vector de términos también. Y al final, este modelo es muy cómodo para los informáticos porque se trata de multiplicar matrices por vectores. Y con eso ya lo tengo hecho. Bien. Puedo asustar un poco esta fórmula, pero con mucho más sentido de lo que parece. ¿Cómo calculo la similitud entre un documento y una consulta? Lo que se llama el producto interno. Producido, cuento el número de términos que coinciden. Si mi consulta es perro gato, pues miro los documentos que tienen esos dos términos. Esa es la idea. Eso es lo que se llama el producto interno. Si estamos trabajando con valores binarios. Os voy a plantear un ejemplo para aportaros el modelo vectorial, en donde lo voy a ir complicando poco a poco. Lo tenemos con una, que es lo que hay en la continuación, un ejemplo sencillo, de modelo vectorial y de modelos binarios. Y poco a poco la vamos estudiando más. Aquí lo tenéis. Tengo cuatro documentos. Se irán dando por ahí gato-perro, que aparte me he añadido gato-casa-coche. Pues tenemos el documento uno que tiene gato-perro, el documento dos, gato-perro, documento tres, gato-casa-coche-gato, etc. Y abajo tengo mi consulta. Es decir, yo quiero recuperar los documentos que tengan barco, casa y perro. Sin hacer ninguna cuenta ni nada complicado, el documento uno tiene barco, tiene perro. Documento dos tiene casa, perro y nada más. Documento tres no tiene nada que lo estoy buscando, por lo tanto no me interesa. Y el documento cuatro tiene las tres, tiene barco, tiene casa y tiene perro. Entonces vamos a ir aplicando el modelo vectorial y ver cómo puedo tener un ranking de esos documentos. Primera opción, aplico el producto interno. Y el producto interno no es más que contar dónde aparecen el número de términos que aparecen. Por ejemplo, yo estoy buscando barco, el documento uno lo tiene uno. Estoy buscando perro, el documento uno lo tiene dos. Es decir, la similitud del documento uno con la consulta es dos. La del documento dos es dos otra vez, porque coincide casa-perro, lo del documento tres es cero, no coincide nada, y la del documento cuatro es tres. El más relevante es el documento cuatro, porque tiene tres de los términos que yo estoy buscando. Claro, pero a poco que lo mireis, ya, este documento cuatro tiene cuatro términos y el documento uno tiene dos. Pues justo. ¿De acuerdo? El producto interno es secas, hace crampas, porque yo ahí estoy firmando los documentos más largos. Imaginaros, imaginaros que yo pongo en internet el quijote, entero, en una página web, imaginaros el escolar de la página web, se daría una cosita minúscula, el quijote, entero. Pero ese documento iba a tener el 50% de las consultas en español que se fuesen a hacer, porque iba a tener una cantidad de palabras bestial. Por lo tanto, una de las primeras cosas que tengo que hacer es normalizar. Es decir, los documentos más largos, los penalizo de alguna manera y los cortos los primo. Lo que voy a hacer es mirar la longitud de los documentos a la hora de obtener el ranking. ¿Cómo? Vale, aquí lo tenéis. Una primera aproximación que voy a hacer es calcular la longitud o el peso de un documento. Básicamente, contar el número de términos que tiene. Y en base a eso, normalizo. Eso es lo que yo le he llamado de un error de vuelta. Vale, el peso del documento. Cuento los términos que tiene. Y a la hora de calcular el producto, el producto interno, divido por el peso del documento. Traducido. Aquí tenéis el producto interno de lentes y al lado tenéis el peso de cada documento. Es decir, el documento 1 tiene dos palabras, el 2 tiene 4, el 3 tiene 2 y el 4 tiene 4. Y eso ya, bueno, recoloco un poco las cosas en su sitio. El documento 1 es cierto que solo tiene dos palabras de tres que yo estoy buscando. Pero es que absurda que las dos únicas palabras que tiene ese documento son las dos que yo estoy buscando. Parece interesante. Y el documento 4 tiene 3 de las que yo busco, pero es que a mayores tiene más. No me interesa. Por lo tanto, lo bajan muy rato. El documento 2, bueno, lo bajo más todavía. Bien, puede parecer, y lo es, bastante estricto decir que el documento 4 lo bajo tanto en el ranking. Es bastante estricto. Vale. Y el problema está en la manera en que he normalizado la longitud de los documentos. Ahora vamos a dar otra vuelta y ver que a más y profundizar un poco más en esto. Pero hasta aquí espero que bien. Bueno, eso es lo que os acabo de comentar ahora. Que si hago esta normalización estoy primando a los muy cortos frente a los muy largos. Tampoco se trata de eso. El modelo vectorial. El modelo vectorial se llama vectorial por algo. Y a hablar del modelo vectorial como mínimo tengo que plantear la explicación formal del modelo vectorial. Estrictamente hablando se basa en que yo represento un espacio en el vectorial que representa muchos de los matemáticos. Ahí represento mis documentos como vectores y mi consulta como vector. Los vectores que se parezcan más en que sí son los resultados de mi industrial. Bien, vamos a llevar esto a un espacio de dos dimensiones que es lo que es más fácil de entender. Es el espacio que tenemos aquí. Aquí tengo mis dos dimensiones mis dos palabras casa perro y tengo dos documentos. El documento uno que no tiene la palabra perro pero tiene la palabra casa y el documento dos que tiene dos palabras casa y perro. Y en la deja de las X tenéis mi consulta. Yo quiero todos los documentos que tengan la palabra perro. Pues bien parece claro que el documento uno no me interesa y el documento dos sí. El modelo vectorial se basa en comparar vectores y me interesarán los lectores cuyos ángulos estén más próximos a la consulta. En este caso esta es mi consulta perro. Este es el documento uno que tiene este ángulo de similitud con mi consulta y este es el documento dos que tiene este ángulo. Cuanto más pequeño sea el ángulo mejor es el documento para mí. En eso se basa el modelo vectorial. Traducido. Se basa en la distancia coseno. No sé si recordáis trigonometría y perdón por andar metiendo líos de probabilidades trigonometría pero aquí estoy haciendo un repaso de lo que visteis en el Instituto de Matemáticas. Se basa en la distancia coseno. Básicamente el coseno el coseno de un ángulo 0 era 1 y el coseno de un vector pertenicular era 0. Vale. Encaja con lo que yo estoy buscando. Por eso se dice que en el modelo vectorial se basa en la distancia coseno. No os os gustéis porque veréis después que la fórmula es muy parecida a la que acabamos de ver antes. Bien. Lo primero que tengo que hacer es normalizar. Igual que hice antes. Y no entiendo aquí aquí hay una normalización un poco distinta que es la normalización que se hace en el mundo de los vectores. Básicamente es una normalización que voy a coger cada término del vector. Lo leo al cuadrado lo sumo todos y calculo la raíz cuadrada. Diréis vale. Lo veréis después en la siguiente creo que es dentro de dos transparencias como eso representa mucho mejor a los documentos. Bien. Ahí tenéis el vector normalizado multiplicado por la inversa de su peso y voy a calcular la similitud entre los vectores entre una consulta y un documento en mi caso con la función coseno que sería esta de aquí. Sin centrarnos en los sumatores y todo eso vamos directamente al final de la fórmula. Aquí pone un punto gordo que es el producto interno de el documento dividido por su peso sin normalización por la consulta dividido por su normalización. Es muy parecido a la fórmula que teníamos antes. Yo antes tenía también el producto interno de Q por el peso del documento multiplicado por el peso de Q. No es lo mismo pero es casi lo mismo. En realidad sí es lo mismo. Lo veréis ahora. Si aplicamos esta fórmula sobre el ejemplo de antes aquí lo tenéis. Este es el mismo ejemplo de antes. Estos son los términos que coinciden entre la consulta y el documento es lo que tenía antes en trampa en el cartón. Esto es el peso del documento y si os fijáis es un poco distinto porque aquí lo que estoy haciendo es en vez de contar los términos lo que hago es elevo cada término al cuadrado 1 al cuadrado es 1 más 1 al cuadrado es 1 y calculo la raíz cuadrada. Esto es raíz de 2 esto es raíz de 4 raíz de 2 raíz de 4 pero fijaros lo que consigo al final bueno, perdón esto es el peso de mi consulta raíz de 3 esto no afecta es igual para todos por eso al final puedo obviar esta parte de aquí y me quedo con esto de aquí lo que estoy haciendo al final es normalizar por el peso de los documentos pero una normalización mejor y como lo vemos por esto de aquí ¿qué pasaba antes? el primero era el documento 1 con bastante diferencia además ahora el primero es el documento 3 que parece bastante lógico porque tiene 3 de los términos que estoy buscando y de segundo muy de cerca va el documento 1 es decir normalizo le doy más importancia a los documentos más cortos pero a los documentos largos no les quito demasiada importancia ¿vale? esa es la idea la idea del modelo vectorial y falta una última parte el famoso TF y DF esto era el modelo vectorial binario es decir un término está en un documento o no está en el documento ya está claro vosotros sabéis y yo lo sé también que dependiendo del número de veces que aparece un término en un documento pues es más o menos importante seguro que habéis buscado alguna vez un documento habéis ido a Google ya jugo o lo que sea habéis puesto nuestras palabras mágicas y un documento que parecía muy interesante porque tenía las 2 o 3 palabras que estabais buscando resulta que una la tiene al principio y otra al final y una aparece una vez y otra 27 veces pues bien se trata de dar un poco aportar eso a la hora de hacer el ranking los documentos en donde las palabras que yo estoy buscando aparecen más veces vamos a darle más peso y relacionándolo con el tema del spam del web spam que comentaba Ricardo antes era algo que se solía hacer sobre todo al principio engañar a los buscadores en donde lo que hacías era que tú tenías una página web que hablaba de el tipo de champiñón y querías que apareciera muy arriba del ranking repetías champiñón un montón de veces incluso lo repetías de manera oculta de tal manera que el buscador pensaba que ese documento era muy bueno hablando de eso subía mucho en el ranking era una práctica muy muy habitual hoy en día los buscadores están curados en salud por supuesto y lo que hacen es ese tipo de cosas que las finalizan bien bueno eso es algo que me interesa a mí necesito añadir aportar de alguna manera a pronunciar los términos y otro idea muy importante es nosotros sabemos que no todos los términos son igual de importantes por ejemplo universidad complutense ¿qué palabra creéis que es más importante a la hora de localizar la home de vuestra universidad? universidad o complutense ¿por qué? justo ¿sabes que no? ¿sabes que no? tienes que hacer la cosa la palabra es esa universidad dice muchas computaciones hay menos ¿vale? a poco que tengáis un nombre raro un apellido raro lo sabréis enseguida se os localiza bueno a mí me pasa cachera ¿cuántos cacheras hay en el mundo? creo que somos 200 una cosa así pero me gustaba una vez somos muy poquitos es importante darle más peso a aquellos términos más raros ¿y cuándo considero un término raro? cuando aparecen pocos documentos en cuanto menos documentos aparezca mejor va a ser para mí eso es lo que se llama el TXDF TXDF viene de term frequency y lo que voy a hacer es añadir eso a mi vector de documentos a mi información que yo almacén en mi vector aparte de saber si un término aparece o no lo que haré será indicar cuántas veces aparecen en un documento y la componente IDF viene de frecuencia y documento inversa porque a mí lo que me interesa es darle más peso a los términos más raros por eso lo del inverso quiero darle más peso a los términos que aparezcan en menos documentos ¿cómo se hace esto? la componente IDF es muy sencilla simplemente el número de IDF aparece el término en el documento ¿vale? la componente IDF es lo calculo dividiendo el número total de documentos entre el número de documentos donde aparece el término que yo estoy buscando en cuanto menos documentos me aparezca mayor va a ser ese número que es lo que me interesa que le voy a dar más peso a los términos que aparezcan en menos documentos el logaritmo siempre que veis logaritmos para suavizar ¿vale? esa es la idea no aporta nada espectacular entonces la idea es que yo voy a calcular el peso de un término con ese producto que tenéis ahí multiplico la frecuencia el número de veces que aparece en el documento por lo raro que es por la inversa del número de documentos en el que aparece traducido he cambiado un poco la tabla de antes lo que he hecho es ponerle frecuencias a los términos con lo cual desvirtúa todo el foco y supongo que el término uno aparece en el documento uno tres veces el término cinco aparece en el documento uno dos veces y así sucesivamente y recalculo todo la idea es que si lo que hacía antes era contar el número de términos que aparecían de la consulta que aparecían en el documento ahora lo que voy a hacer es multiplicar calcular el componente TF por IDF aquí abajo tenéis calculado el IDF para cada término por ejemplo este término de aquí aparece en dos documentos de cuatro es más o menos raro por lo menos más raro que este de aquí que aparecen tres de cuatro ¿vale? se le da junto todo en la fórmula que sería esto de aquí y me da estos valores sigo normalizando por los tamaños de documentos y al final tenemos el ranking es un ranking muy parecido al de antes donde de primero sigue apareciendo el documento cuatro y muy seguido el documento uno pero reflejaría mucho más la realidad ¿vale? bien para acabar ya con el modelo vectorial y prácticamente acabar ¿qué ventajas tiene? bueno me permita ciertos parciales es decir puedo localizar documentos aparte muy fácilmente que no tengan todos los términos que yo estoy buscando pero como así me van a interesar de manera natural el modelo me va a proporcionar una ordenación de los resultados y aparte una ordenación muy intuitiva una ordenación que se basa en el número de términos que aparece en la frecuencia del término en el documento perdón la importancia del término y la armonización de los documentos y es más lo que más una de las cosas que más nos preocupan a los informáticos que eso se puede hacer rápido pues bien el modelo vectorial como os dije antes son matrices y eso a la hora de ponerlo en un ordenador es muy muy fácil ¿vale? por eso como comentaba Ricardo en el saldo anterior el modelo vectorial es uno de los más utilizados hoy en día en web vuelva ya ¿qué problemas tiene? pues un poco los mismos problemas que el resto estoy perdiendo información semántica y sintáctica y eso es así y va a ser así durante mucho tiempo nosotros los ordenadores no tienen esa capacidad semántica y al igual que el modelo probabilístico asume independencia de los términos como os comenté antes pues no va a ser así pero bueno hoy en día es lo mejor que tenemos ¿qué ventajas tiene? este modelo es muy fácil de medir a algunas extensiones no sé si voy a buscar aquí voy a ir a la competencia ahora si habéis hecho una búsqueda en Google y os habéis fijado en esta nace de aquí que me he buscado algo y de repente hay una página aunque tiene buena pinta y yo quiero más páginas como esta que son un modelo vectorialístico ideal ¿qué era un documento? un vector de términos ¿qué era una consulta? un vector de términos si yo quiero obtener documentos parecidos a un documento pues hago una consulta con el documento que es un vector de términos al final claro no cojo todos los términos porque tendrá muchísimos sino que el índice me quedo con los más importantes pero esta es la idea de manera fácil y de manera natural puedo hacer extensiones del modelo vectorial por ejemplo hacer que la consulta sea un propio documento y de esa manera recupero documentos parecidos ¿qué más cosas puedo hacer? pues bien si lo pensáis lo que os comentaba antes de que el modelo vectorial lo que se trata es de un espacio de nidimensiones donde yo ahí tengo mis vectores pues los vectores que estén juntos cerca entre sí los vectores que estén formando un átimo los puedo agrupar puedo hacer clustering simplemente tengo que localizar un grupo de vectores próximos y eso va a ser un grupo de documentos eso también se aplica en los ajustadores bien ya para acabar mejora el de los modelos clásicos el principal problema que hoy en día es el salto semántico si notamos sistemas de eficiencia de web ni nada de eso mirándolo desde el punto de vista de IR desde arriba el principal problema es detectar relaciones entre términos por ejemplo el ejemplo típico yo quiero información sobre coches usados es decir me acaba de gastar mi coche necesito comprarme otro y voy a comprar un coche usado que es lo que hago de Google coche usado pero a mí también me interesan resultados que no tienen por qué tener la palabra usada en el medio en el medio por ejemplo vehículos de señal a mano kilómetro cero pues se tiene una serie de documentos que yo no he puesto en mi muestra pero que sí me interesan y conseguir trasladar eso es lo complicado ¿cómo es de hacerlo? pues bueno si hablas con gente de procesamiento de lenguaje natural pues os va a hablar de estos temas de lingüístico de señal y sinónimos etcétera si hablas con Ricardo pues web social aprovechar conocimiento a otra gente hay muchas maneras de hacerlo pero se trata de eso de tengo que extraer más información que lo que yo realmente estoy poniendo en esa caja de texto pues procesamiento de lenguaje natural de señal y sinónimos aunque es bastante complicado aprovechar la estructura de texto son todas cosas que se están haciendo y acabo ya por los modelos alternativos es decir os he comentado más o menos obviamente los tres modelos básicos que como veis son bastante básicos sobre ellos se definen extensiones simplemente os quería ponerlos las extensiones más conocidas por ejemplo del modelo goleano está el modelo goleano extendido y el modelo de conjuntos difusos que más o menos a partir de los nombres se entiende que es lo que están haciendo básicamente arreglan los problemas de modelo goleano es decir puedo ordenar los resultados y puedo obtener efectos parciales extensión es el modelo probabilístico se utilizan bastante a nivel de investigación las más conocidas son el Okapi se llaman así BM25 y de Vargas y ya dentro del modelo vectorial pues ahí es donde más está usar el modelo vector generalizado el LSI el LSI intenta hacer un poco lo que os comentaba al final extraer quedarme no con las palabras sino con el siguiente nivel con el significado para hacer un poco clustering de los documentos y temas de redes neuronales etcétera en general pues en general son bastante costosos de implementar por eso no se utilizan directamente los trabajadores hoy en día y muchas veces las mejoras que podemos conseguir son pequeñas si lo medís en precisión de su actividad pues consigues una mejora de una décima pero que cuesta es también su reacción por lo tanto no llega más a utilizarse el reacción y con esto acabo la charla muchas gracias quería preguntarse alguna cuestión para conferenciante si no es así debido a que andamos muy justo de tiempo pues nos retiramos porque luego en la siguiente la tarde hay lugar alguna pregunta hay alguna pregunta por favor confesa bien pues entonces a las tres y media por favor nos va a intervenir la representante de la obra social de la biblioteca de la obra social de la biblioteca es responsable de todos los sistemas de información la fundación social de la biblioteca de la biblioteca ha estado sin embargo muy vinculada al campo profesional de las bibliotecas que ha sido responsable de varios de ellos de los 10 años he estado en bibliotecas y tengo experiencia en biblioteca responsable ya es otra cosa responsable de sistemas de información es decir que al menos si sabes estás en ese sentido mucho más cerca de nuestra información y seguro que en ese sentido vamos a aprenderlo mucho más es que es bibliotecario claro bueno nos va a hablar entonces un poco de los sistemas de información y expulsación de la red de bibliotecas de la obra social de la marca gracias buenas tardes muchas gracias Juan se oye bien fundamentalmente la exposición que está pasando con Fidel con el rato la exposición que el planteamiento de la exposición que os quiero hacer es un poco tengo media hora voy a intentar resumir lo más posible y que no nos durmamos después de la comida que no os duramos aquí todos fundamentalmente quiero exponeros quienes somos para que entendáis un poco la casuística en cuanto a recuperación de la exposición de la exposición de la obra social de la obra social de Caja Madrid la introducción es fundamentalmente es para que intentáis un poquito cómo voy a enfocar la presentación va a ser la columna de la exposición la exposición inicial es importante que la sepáis para que sepáis de dónde partimos la situación actual es en la que estamos ahora y la tecnología aplicada que hemos bueno pues aplicado para llevar a cabo la situación actual voy a intentar que me dé tiempo voy a hacer brevemente un ejemplo práctico para que veáis también un poquito lo que es la realidad de la explotación de datos y la recuperación de la información esto es un caso práctico de la empresa y eso es un caso real bien que es el caso lo menos teórica posible y que veáis un poco pues que la realidad es compleja y que realmente bueno son muchos sistemas dispersos que tenemos que recuperar la información ni exportar los datos para el usuario final que al final bueno pues puede ser el lector puede ser el usuario del catálogo online puede ser la dirección de la empresa la dirección de departamentos la gestión interna entonces muchas muchos grupos que demandan información un ejemplo práctico es bueno los retos futuros que es hacia dónde vamos y la tecnología que nos ha permitido poder hablar de ese reto futuro y las conclusiones ¿quiénes somos? bueno las bibliotecas sé quiénes somos voy a intentar que veáis los antecedentes para que comprendáis también un poquito hacia dónde vamos somos 39 bibliotecas que están abiertas desde 1977 y se puede decir que Cajamérica es la cantidad financiera que cuenta con la mejor de bibliotecas por nivel de servicio prestado estamos para que veáis un poquito dónde nos ubicamos en todo el territorio español y su gran mayoría de contenidos de bibliotecas en la comunidad de Madrid y su modista capital ¿hacia dónde vamos? vamos a hacer un nuevo modelo ¿por qué? pues porque a mediados de los años 70 aproximadamente la sociedad española bueno pues sufrió sufrío igual que el servicio público bibliotecario un cambio estructural que bueno pues hizo plantearnos un nuevo modelo de bibliotecas ese nuevo modelo de bibliotecas se aprobó en el 2005 y es esto esto es un modelo que yo creo que he visto desde el año pasado con una compañera mía Maribel Díaz la directora de la red de bibliotecas en el que bueno os voy a pasar muy brevemente pero quiero que tengáis en cuenta sobre todo que este modelo aprobado contempla cuatro perspectivas importantes y es el nuevo modelo de bibliotecas en el que estamos trabajando y en el que estamos bueno pues es el que nos va a permitir llegar hacia ese futuro que queremos la biblioteca cultural que es la biblioteca dejado de ser ya el lugar de consulta otra perspectiva otro segmento es la biblioteca familiar bueno pues la familia digamos que tiene que ser que tener la biblioteca un lugar de diversión y de ocio la biblioteca digital bueno pues tiene a disposición de los usuarios fundamentalmente todos los recursos y medios y la biblioteca integradora es decir es un espacio para la convivencia estos cuatro puntos son importantes para que entendáis donde nos estamos moviendo también para que entendáis como nos movemos las cifras son muy importantes es un poco os quiero hacer aquí una especie de resumen de todas las transacciones de préstamos que tuvimos en el 2007 aproximadamente 723.000 al 31 de diciembre de 2007 durante todo el año fueron transacciones de préstamos el total de electores o socios activos que tenemos son 195.000 el total de socios que no activos son alrededor de 320.000 y el fondo biblioteca que lo comparten en las 39 bibliotecas son aproximadamente 535.000 ejemplares a disposición de todos los socios de esos 195.000 socios activos los asistentes de actividades que tuviéramos en el 2007 son más de 31.000 y estamos hablando de un equipamiento informático a disposición de todos de 321 equipos con 26 salas de informática también a disposición vamos a entrar de lleno ya directamente a lo que es el sistema de explotación y recuperación de la información con una introducción que yo creo que es la columna como os explicaba en un principio que es la columna de esta exposición de esta presentación sobre todo para que entendáis la información de datos y los datos que manejamos nosotros nosotros estamos manejando datos que son archivos administrativos estamos manejando documentos técnicos y sobre todo bases de datos las bases de datos que manejamos son de fondo bibliográfico de préstamos de usuarios de socios de gestión presupuestaria de control de ausencias de cualquier tipo de base de datos como ha dicho anteriormente Fidel lo anterior ponente bueno pues no es lo mismo es colocar los datos de una base de datos en la que ya está totalmente señala y definida que bueno pues recuperar la información en este caso tenemos un poquito de todo unas bases de datos documentos técnicos archivos administrativos que cada uno es de su padre y de su madre realmente y tenemos por otro lado los grupos que demandan esta información que es un poco el problema de sistemas de información del área de sistemas de información los grupos que demandan información en una empresa en este caso en la red de bibliotecas y obra social de Caja Madrid son la dirección que puede ser la dirección general o la dirección de cada departamento en este caso el departamento o el área de bibliotecas el lector evidentemente como fundamental que es el socio o el usuario el centro catalogador aquí es un dato que quiero dejar muy claro y es que el centro catalogador es un centro centralizado es decir la catalogación en las bibliotecas de obra social Caja Madrid es centralizada no cataloga en los centros cataloga solamente uno y no es una biblioteca solamente tiene esa función que es catalogar la gestión interna y el profesional por supuesto biblioteca y esos cinco grupos son los cinco grupos fundamentales que demandan constantemente información y por supuesto estos grupos son los que deciden servicios en el caso de la dirección son los que demandan servicios en el caso del lector permiten esos servicios en el caso del centro catalogador la gestión interna crea esos servicios y el profesional bibliotecario realiza esos servicios ¿por qué estoy hablando de servicios? porque efectivamente es proporcional la demanda de información con el servicio que se esté dando y eso es importantísimo la presentación sobre todo la voy a realizar en función de los servicios que inicialmente dimos que actualmente estamos dando y que en un futuro queremos dar ¿por qué? pues porque la clasística en cuanto a recuperación de la información es muy importante tener en cuenta este dato en función de los servicios cuanto más servicios demos cuanto los servicios sean más complejos la recuperación de la información y la explotación de datos va a ser muchísimo más compleja y va a necesitar una tecnología muy avanzada y más robusta pasamos ya en la situación inicial que tenemos que teníamos y estoy dando una situación inicial antes del 2004 es decir que no me estoy yendo a siglos atrás nada por el estilo es decir hace bien poco que hemos pegado un estirón pero ya os digo antes de 2004 antes de 2004 se estaban prestando servicios que eran servicios clásicos bibliotecarios y además a un servicio propio y exclusivo no voy a ponerme en formar de todos los servicios porque efectivamente eso no es una exclusividad de la biblioteca ni muchísimo menos pero sí que es importante que sepáis que los servicios que se daban inicialmente eran servicios propios bibliotecarios y algunos exclusivos como préstamos entre bibliotecarios actividades culturales actividades informáticas acceso a las tecnologías exposiciones algún servicio pionero en España como abierto hasta el amanecer que como sabéis es un proyecto que bueno pues se trata de ampliar la área de apertura en época de exámenes todo esto necesita una gestión y exportación de datos para tomar decisiones en cuanto a dirección y direcciones de área por lo tanto desde el punto de vista de los grupos que demandan información estos grupos en el caso del lector la situación que tenía en este momento para recuperar la información era la siguiente eran servicios bibliotecarios clásicos propios y exclusivos es decir tampoco tenían demasiado en cuanto a la consulta del catálogo solamente es posible ver el fondo bibliográfico en los centros el usuario solamente podía el lector solamente podía ver la consulta del catálogo en el fondo bibliográfico solamente lo podría ver en los centros y la comunicación de la biblioteca se hacía por teléfono o por correo postal desde el punto de vista del grupo que demanda información que es la dirección la gestión interna el personal bibliotecario y el centro catalogador el sistema no estaba centralizado el sistema más importante que es el sistema del estudio bibliotecario no estaba centralizado por lo tanto no existía explotación de datos no se podía recuperar la información por lo tanto las tomas de decisiones por lo que la dirección eran tomas de decisiones un poco a ciegas esto era importantísimo los informes y las estadísticas posibles se realizaban de forma manual la catalogación y el mantenimiento del fondo ya os digo centralizado y las actualizaciones eran centro por centro es decir cada uno de los centros tenía una base de datos que era espejo de las otras había en realidad 39 bibliotecas y 39 bases de datos exactamente igual no se podía ver la disponibilidad de los libros muchísimo menos en la catalogación online la gestión de ausencias y diréis que es gestión de ausencias pues la gestión de ausencias es una necesidad importante en la red de bibliotecas de obra social porque estamos hablando de aproximadamente 120 profesionales por lo tanto hay que gestionar también todo eso en una red de bibliotecas es necesario un montón de sistemas es necesario un montón de servicios no solamente los bibliotecarios por lo tanto esa es la situación inicial la actual que es donde estamos ahora bueno pues también se basa en los servicios aparte esos servicios iniciales clásicos bibliotecarios y aparte esos servicios exclusivos y propios que os he explicado antes bueno pues se ha podido llevar a cabo otro tipo de servicios que se han dado al usuario en este caso BBTK las reformas integrales de todos los centros servicios online para todos el catálogo ya está en línea hay más de 500.000 ejemplares en internet a disposición de los usuarios para profesionales la catalogación es en tiempo real por fin podemos ver la disponibilidad de los libros en tiempo real la gestión bibliotecaria es centralizada hay explotación de datos hay servicios como diarios del mundo que también es un servicio exclusivo guías de lectura diarios del mundo es un servicio importante que es de precio internacional del día a través de vía satélite tenemos a nuestra disposición o a vuestra disposición más de 200 periódicos de 70 países distintos tenemos a las informáticas renovadas de forma integral internet gratuito desde 2006 calendarios infantiles agendas escolares hay un proyecto de cestas de navidad cargadas de libros para fomentar el préstamo y buenos materiales para asociar todo esto que nos ha provocado desde el punto de vista de los que demandan información nos han provocado que el lector pueda en este momento tener servicios acorde a su demanda además pueda consultar el catálogo online en el que puede a través de su registro personal hacer sus copias reservas préstamos perdón renovaciones y la comunicación con la biblioteca es vía web y además por correo electrónico desde el punto de vista del grupo que demandan información de dirección gestión interna ese centro catalogado etcétera bueno pues en este momento el sistema es descentralizado ya podemos explotar los datos los informes las estadísticas son posibles y se realizan en función de las necesidades del grupo que lo demanda pues es importantísimo para la toma de decisiones de la dirección la catalogación y mantenimiento es centralizado y la actualización las actualizaciones efectivamente ya se realizan online esto podéis decir bueno pues esto es lo normal esto es lo típico lo clásico bueno pues esto es lo normal en teoría realmente el proceso de evolución en una empresa en este caso en la red de bibliotecas es un proceso lento es un proceso que requiere una gran inversión en tecnología y que hace posible estas cosas que a vosotros en este momento os parecen tremendamente normales bueno pues con un gran esfuerzo y bueno pues no siempre en el tiempo que nos hubiera gustado la gestión de ausencias se automatiza en este momento la tecnología que hemos aplicado para conseguir esto es la siguiente es una implantación del sistema entregado de gestión de bibliotecas milenium supone un antes y un después en la explotación de datos en la recuperación de la información y desde luego en este proceso de selección se tuvieron en cuenta muchos sistemas se tuvieron en cuenta tres grupos de requisitos en los que valorábamos los que eran imprescindibles que sin esos requisitos o requerimientos funcionales no se la compra el sistema de gestión eran algunos deseables y los valorables de esa forma se hizo un informe que nos pudo ayudar a elegir y a seleccionar de forma coherente los problemas entonces desde el punto de vista organizativa desde el punto de vista de rediseño de procesos se eliminaron y hemos podido evolucionar positivamente por lo tanto como veis ya podemos tomar decisiones está la consulta en catálogo en línea podemos centralizar el sistema hay automatización de procesos y hay información estadística trabajo en red y nos podemos acoplar un proyecto que lleva Caja Madrid más de dos años que es cero papel también de forma simultánea se implantan aplicativos para el control de ausencias y de gestión de adquisiciones y se optimiza la solución de comunicaciones y hosting lo que permite obtener ya información fidedigna y esto es importantísimo me parece que es la piedra base de cualquier sistema de recuperación de información bueno pues en este momento ya lo tendríamos es decir ya podríamos recuperar información de forma fidedigna y además en tiempo real voy a intentar haceros un ejemplo práctico porque voy mal de tiempo aunque ¿cuánto me queda? pues 10 minutos bien 10 minutos terminamos pero voy a daros un ejemplo práctico para que veáis un poquito a un nivel de detalle el nivel de detalle que se nos requiere esa información no voy a hacerlos todos porque no da tiempo desde el punto de vista de la dirección voy a utilizar la anterior diapositiva lo que está marcado en rojo digamos que son los datos que nos requiere de forma constante la dirección y la dirección de departamento y las estadísticas que tenemos y que estamos manejando son en este nivel de detalle es decir la evolución del número de socios la evolución de altas de socios al mes es decir como veis evolución del número de préstamos en datos mensuales tenemos incluso información en ratios es decir en función de cada uno de los centros que tenemos qué tipo de información se requiere es decir hay centros que abren por la mañana hay otros que abren todo el día hay centros que abren también los sábados en función de esta tipología de centros también se requiere efectivamente información y esa información es solo y exclusivamente para la toma de decisiones el sistema también nos ha permitido ver el perfil de socios como veis este es un perfil de socios que podemos estar para que veáis un poquito el nivel de detalle que se nos exige se nos exige como digo si nos exige se exigen sistemas de información sin preguntar cuánto cuesta cuánto tiempo tardamos en sacar toda esta información que te da disposta sacada como veis una hoja de EPSEN totalmente básica pero que cuesta tremenda cuesta muchísimo trabajo sacarla para sacar para sacar esta información el sistema el sistema no tiene una base de datos no tiene motor de base de datos en este momento el sistema es una base de datos nativa una base de datos propietaria que no podemos exportar la información no podemos recuperar la información hasta no ser que el sistema tenga la funcionalidad para sacarla de tal manera que el sistema lo que nos da lo que nos permite son los ficheros de revisión que tenéis aquí un ejemplo estos ficheros de revisión a través de sentencias SQL podemos tener acceso a la información a la información en bruto después esas sentencias SQL esos ficheros de revisión que hemos filtrado a través de las sentencias SQL los podemos tratar con el módulo de estadísticas y ese módulo de estadísticas lo que hacemos después es exportar los datos a un sistema a un archivo automático a una base de datos para poder tratarlos y recuperar la información en función y en el formato que requiere la dirección o el grupo que nos la demande esto es otra funcionalidad del sistema que nos permite en función de los parámetros que tenéis a la izquierda no los expresan es la forma que tiene el sistema de tener de sacar y de recuperar la información como veis es una recuperación limitada por la funcionalidad del sistema desde el punto de vista del lector no quiero entrar en el OPAC simplemente os lo muestro lo tenéis a vuestra disposición en la web de Obras Social Caja Madrid evidentemente es un catálogo en línea que todos conocéis en funcionamiento y bueno es el acceso al fondo bibliográfico desde el punto de vista de otro grupo que nos demanda información un ejemplo de recuperación de datos que ya está automatizado la gestión interna esto no es más que una base de datos que lo que hace es gestionar las ausencias tanto para el personal de servicios centrales como para el propio personal bibliotecario ¿hacia dónde vamos? ¿cuáles son los retos futuros? esto es un poco lo que a mí más me gusta teniendo en cuenta los servicios que se nos vienen encima de que estos servicios aún no están se dan los retos a futuro a corto plazo en este año y son los portales de la web biblioteca tanto la biblioteca online como el portal infantil bibliobús eventos en la calle actividades de fomento a la lectura para colectivos seguimos con las reformas integrales intentamos reducir los tiempos de respuesta en adquisiciones y sugerencias por parte del lector y vamos hacia la explotación de sistemas dispersos hacia un cuadro de mandos integral yo no sé si alguno de vosotros sabe lo que es un cuadro de mandos integral un cuadro de mandos integral es un instrumento de gestión que viene a resolver de forma a lo ver directamente porque creo que es la mejor exposición que viene a resolver de forma de la integración de sistemas en cuanto a la recuperación de información es decir es una herramienta que nos va que con independencia del grupo que demanda la información va a ser transparente para el usuario totalmente transparente si la información viene de un sistema si la información viene de otro si viene de una hoja de excel si viene de un pdf si viene de una base de datos si viene de un archivo técnico da exactamente igual el cuadro de mandos hemos roto por lo tanto el cliché de que ese cuadro de mandos es una herramienta exclusiva para elecciones es decir esta herramienta sirve hasta para el técnico profesional bibliotecario para cualquier técnico que lo requiere para cualquier técnico que podamos explotar que podamos recuperar la información la recuperación de la información con esta herramienta sería un sistema eficaz siempre y cuando conseguimos diseñar perfectamente los indicadores que queremos recuperar y eso es función de cada uno de nosotros cuando hablo de nosotros me refiero a todas las personas que formamos sistemas de información es decir implantar un sistema de cuadro de mandos integral es necesario definir muy bien los indicadores es decir que es lo que queremos explotar que es lo que queremos recuperar no voy a liarme mucho no quiero enrollarme mucho con el cuadro de mandos evidentemente son cuatro las perspectivas que contiene y que alimenta y aquí es donde creo que se puede entender mejor un poco hacia donde vamos cuál es el reto en cuanto a recuperación de la información tenéis los círculos amarillos o las audiencias amarillas son todos los sistemas que nosotros tenemos en este momento son sistemas dispersos son sistemas desarrollados con necesidades en cada uno de los momentos muy definidas y muy específicas que no tienen por qué ser testas en el mismo formato y que algunos de ellos están desarrollados en lenguajes distintos en plataformas distintas me estoy refiriendo que incluso al sistema de gestión a la gestión financiera a la gestión de actividades todos ellos son aplicativos macro aplicativos que no tienen que ver los unos con los otros y que esos macro aplicativos alimentan el cuadro de mandos integral desde el punto de vista de bases de datos desde el punto de vista de los archivos administrativos y documentos vamos hacia un sistema de gestión documental apoyando un proyecto que también lleva Caja Madrid que es Documentum y que supongo estaremos a finales de este año en principios de la siguiente ya pudiendo explotar la información y recuperarla con un sistema de gestión documental coherente en este caso para explotar los archivos administrativos y documentos que nosotros tenemos como conclusión ya termino podríamos decir que sobre todo lo más importante que quería transmitiros en esta media hora que he intentado ir lo más deprisa posible para que me diera tiempo es importante que la demanda de servicios por parte de los lectores es proporcional siempre a la demanda de información de la dirección de la gestión interna del centro catalogador y del profesional bibliotecario esto es un punto fundamental la implantación de un sistema integral de las bibliotecas y la optimización de la solución de comunicaciones nos ha dejado digamos y nos ha hecho posible mirar hacia el futuro y poder explicaros esos retos a corto plazo que es el cuadro de mandos integral y la gestión y el documentum y la gestión documental hay que tener en cuenta que las bibliotecas no en cuenta los estudios que se han hecho últimamente la situación es cual es positiva pero existe un déficit educativo en el que evidentemente las bibliotecas bueno pues siguen ocurriendo demandas sociales pero bueno lo más importante de todo que tenemos que seguir trabajando para hacer accesible la información y la cultura a cualquier grupo que lo demande y para terminar digamos la base y la idea de esta presentación es que sin tecnología con una tecnología robusta es cuando podemos mirar el futuro es necesaria una inversión de tecnología importante para que bueno podamos tomar decisiones que sean coherentes y que afecten realmente a la sociedad para bien muchísimas gracias 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 a mí después de este rebaso por los sistemas internos de gestión de la información de la obra de las comunidades y la sociedad de la Caja Madrid quería daros y cederos la palabra si tenéis alguna pregunta alguna cuestión ¿alguna pregunta con él? pues muchísimas gracias gracias dentro de unos minutos le tomamos la sesión